Tener a nuestros padres de familia, a nuestros estudiantes, es la segunda vez que hacemos este veto, era un reto para nosotros y ya hoy en día vemos la gran afluencia de padres de familia en ese compromiso. A veces pensamos que el entrar a una universidad pues ya es una autonomía de los estudiantes, pero creemos en nuestra institución que el organizar nuestras familias, el poder tener a nuestras familias en este proceso es la parte fundamental para el éxito de nuestros jóvenes. Primero que todo me sorprendí porque nunca una universidad cita a los padres para que motiven a sus hijos a que terminen la carrera y continúan. Estar también atentos con nuestros hijos y poderlos ayudar para que ellos salgan adelante en el estudio que están haciendo. Parece excelente las reuniones que hacen en las unidades para uno saber cómo es el nivel académico que está preparando en los estudiantes. Lo que mi hijo ha recibido ha sido muchísimo apoyo por todo y me parece muy buena, una universidad muy buena. Más mancomunadamente con ellos apoyarlo más, pues siempre lo hemos apoyado, pero poner en práctica el conocimiento, mucho de lo que se aprendió aquí, muchas cosas. Muy felices porque han respondido de manera muy asertiva a los papás a esta invitación que les está haciendo el señor rector para que conformen una red con nosotros y realmente hagamos del proyecto de vida de sus hijos un proyecto familiar. Esa era la intención de la reunión. Queremos que se siga aumentando el número de personas de esa red porque queremos jóvenes felices desarrollando sus proyectos de vida al interior de nuestras aulas. Queremos que se siga aumentando el número de personas.